Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cada vez está peor! ¡Cada vez está peor! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo no la puedo ver! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengan 40 sobrados! ¿Vale? Estoy bien aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bien! Aquí está el puesto. Mira en detrás. ¡Puedo ir a la izquierda! ¡Quieres ir a la izquierda! No puedo dar nada una mica, eh? ¡No, no puedo dar! ¡Vale, aquí! ¡ Una mica más! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, ya! ¿No hay falta! ¡Vale, no hay falta! ¡Vale! 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 ¡No vale! ¡Vale!! ¡Vale! 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 ¡Adiós! ¡Todo bien para atrás! ¡Adiós! 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 ¡Zen! ¡Ya han armado, boys! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Visito! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, arrance el prague! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Un minuto, pobre! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡Calma, calma, calma! 6 segundos ¡Apántala! ¡Apántala! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Muy bien Ale! ¡Apántala! ¡Apántala! ¡Tú una no te pides eh! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Carrera! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No me dan! ¡Ah! No te sigues sea, Toni! Fuerte! Muy buena, tío! Muy buena! ¿Cuántas? ¡Señor perfecta! ¡Chin, chichin! ¡Gol! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Aterraga, aterraga, aterraga, aterraga! ¡ ¡Dale, Jack! ¡Penque, dale ya, que? Lleva! ¡Apeta, tío! ¡Apetando! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!